Bien, vamos a comenzar con este mini tema, más bien apéndice, que llamamos, que es el control de versiones de Git. Ya os he hablado anteriormente de Git, que es algo muy básico, que está en todas las empresas, que realmente es, bueno, en las empresas y en las ofertas que publican esas empresas, que es un extra muy, muy, muy importante, que se usa, ¿vale? Que además con muy poco esfuerzo, o sea, es algo que se aprende más o menos rápido, por lo menos las partes básicas, y que te facilita, te permite hacer unas acciones de compartir código, de que ese código esté seguro y demás, que tienen mucho valor, ¿vale? Tanto para la empresa, cuando estés trabajando con ellos, como para tus proyectos personales. Por lo que yo os recomendaría que si podéis, dediquéis un tiempo a profundizar en estos temas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con Git? Pues va a ser la forma en la que yo voy a compartir el código, que he ido realizando a lo largo de las clases, que he grabado previamente, con vosotros. Yo entiendo que este curso, o este apéndice, lo podéis ver tanto al principio del curso como al final, eso es indiferente, ¿vale? No nos vamos a meter en el contenido del código que estoy compartiendo, sino simplemente el hecho de copiar un proyecto que ya está hecho en vuestro ordenador y qué podéis hacer sobre él. Entonces, vamos a comenzar y lo primero que nos vamos a encontrar es que tú cuando quieres copiar un proyecto de alguna otra persona, lo que vamos a hacer referencia es al repositorio, es decir, digamos que es el servidor donde está alojada una copia de ese programa. Y para acceder a esa copia, lo que tienen que proveer siempre es un link de este estilo, ¿vale? En este caso estamos utilizando el GitLab de nuestra escuela, de KeepCoding, pero si estuvierais hablando con un servidor como pueda ser GitHub o como pueda ser uno que haya creado alguien en específico, pues al final a vosotros lo único que os interesa es que os estén dando esta URL, una URL similar a esta, que ahí acabe con el .git, que al final lo que te está diciendo es qué es lo que tienes que descargar. Entonces, lo primero que habrá que hacer será copiar este link para poder irnos a nuestro Intel EG para realizar la copia. Si nos venimos aquí, desde Intel EG, vamos a tener la opción de dar File, New, Project from Version Control, ¿vale? Desde aquí, clicando, ya nos sale ahí marcado Git y desde esa posición podremos poner nuestra URL. Una vez que esté puesta, fijaros que ya nos estaría creando el proyecto en vuestro usuario, en IDEAProject y con el nombre que le estamos dando. Lo podéis cambiar perfectamente, lo podréis llamar como EasyRide y le daríais a clonar. Vamos a crearla aquí. Yo le voy a cambiar el nombre ya que sí que tengo este proyecto ya descargado. En la actualidad, está puesto que necesitas un usuario, una contraseña, pero cuando lo hagáis vosotros, seguramente esto no sea necesario, este paso. O bien, cuando adquiráis el curso, se os darán esas credenciales. En cualquier caso, simplemente con el clon ya deberíais estar terminando. Ahora bien, cuando haces este paso de descargar el proyecto, ya de por sí requiere que tengas instalado Git, ¿vale? Git es el sistema ese que se encarga del control de versiones, de saber qué ficheros han modificado y demás. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nos vamos a encontrar dos formas de instalarlo. Uno es yendo a la página oficial de Git, que sería viniendo aquí, que te metes aquí, es una página web muy sencillita, le das a descargar la última versión y tienes un instalable que al final sí le das siguiente, siguiente, siguiente en todas las opciones. Si estás en Windows, en Mac a lo mejor cambia un poco, pero que no tienes que hacer ninguna configuración especial para que se instale y se instale. Esa sería la opción 1 y entonces podrías utilizar Git fuera de Intel EG, o sea, sería un programa aparte que tendrías instalado a los diseños, pero vamos, que sería un programa adicional. Y la otra opción es que el propio Intel EG no lo instale por nosotros y sea accesible únicamente desde Intel EG, ¿vale? Que es la opción segunda que nos aparece aquí. ¿Cómo va a ser eso? Pues obviamente como yo ya tengo instalado Git, no lo voy a poder enseñar exactamente igual, pero sí que os vais a poder hacer una idea. Cuando vosotros le deis o bien al clon que he dado aquí de New Project, New Project from Version Control, pongáis aquí la esta y le deis al clonar, seguramente os aparezca aquí un mensajito o algo por aquí de que es necesario instalar Git, ¿vale? Para poder hacer esta acción. Clicando en el link que te aparece en ese mensaje, dándole siguiente y siguiente, te lo va a instalar automáticamente Intel EG por su cuenta y no vas a tener que hacer nada más. Simplemente volver a darle, porque te saldrá ahí lo de siguiente, 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 lo instalas, cerrarás, volverás a darle a Project from Version Control y ya sí que te lo va a coger. Si no te saliera aquí, pues desde aquí en vez de Git te aparecerá una función que pone VCS de Version Control System que al darle y a intentar darle para importar o hacer cualquier acción que tenga que ver con Git, ya te saldrá ese mensaje igualmente. Entonces la forma más sencilla y la que os recomiendo para un primer contacto es esta segunda, es déjale a Intel EG que lo instale por ti y lo tengas. ¿Cuáles son las opciones básicas de Git que son las que vamos a utilizar? Y os voy a explicar también un poco el vocabulario que se usa. Para descargar un proyecto, o sea, lo que es, hay un proyecto que alguien ha subido a internet con el link que yo os he proporcionado, por ejemplo, antes, y tú lo que quieres es descargarte ese proyecto y tenerlo en tu ordenador. Pues eso se le denomina clonar un proyecto, clon, ¿vale? Entonces es cuando alguien hable de clonar, clon, cosas de este estilo, lo que te está diciendo es que lo que vas a hacer es una copia del proyecto que está en la nube en tu máquina local. Vas a tener ya a partir de ese momento, el proyecto en la nube seguirá como está, tú vas a tener una copia de ese y vas a poder modificarlo sin que el que está en la nube se vea modificado. ¿Hasta cuándo no se va a ver modificado el que está en la nube? Hasta que tú hagas más adelante lo que se llama un push, ¿vale? Hasta que tú subas tus cambios, pero mientras tanto lo que tienes en local, pues está en local, lo tienes en tu ordenador y no se vea afectado por nada. Ahora bien, si tú has descargado un proyecto, imaginaos que empezáis este curso, empezáis, os ponéis durante una semana, luego estáis un mes sin conectaros y volvéis a retomarlo. Pues a lo mejor en ese mes yo me he encontrado algún fallo, alguien ha reportado cualquier cosa y yo he realizado algún cambio en ese proyecto, ¿vale? Entonces, el proyecto que estaba en la nube, ahora ya no es igual el que teníais vosotros en el ordenador. Han cambiado cosas. Yo he cambiado cosas, yo he podido publicarlas porque es mi proyecto. Las he publicado en el que está online y vosotros no tenéis esos cambios. Entonces, una de las cosas que tenéis que hacer es lo que se denomina un pull o un update. Que lo que te hace es descargarte esa actualización, ¿vale? Entonces, vamos a IntelliG y vemos cómo se haría. El clon, ¿cómo se haría? Pues es lo que hemos hecho antes. Aquí cuando hacíamos el Project From Version Control, lo que estamos haciendo ya es automáticamente clonar ese proyecto. Cuando lo que queremos hacer es actualizar un proyecto que está en la nube, vamos a utilizar este botón. Si os fijáis, es una flechita que baja que lo que nos está indicando es que se va a actualizar. Luego lo veremos más en detalle. Ahora bien, cuando eres tú el que ha realizado cambios y quieres guardar esos cambios, es decir, yo ya estoy trabajando en mi Git en local, he empezado a hacer algún cambio, no sé, hay algo que no me entero y le estoy poniendo un comentario, por ejemplo. Hay algo que creo que es un error y lo he mejorado, cualquier tipo de estas cosas. Una vez que haces ese cambio, tú también puedes decir, oye, yo quiero que esto ya esté guardado en mi repositorio local por ahora. No lo voy a poder subir a la nube porque el proyecto es mío, pero bueno, en mi repositorio local puedo realizar esos cambios. Es como hacer, se denomina commit, y es como hacer una fotografía del estado actual del proyecto para tenerlo ahí guardado. Entonces, si en algún momento tienes que volver atrás o hay algo que no funciona y necesitas revertir los cambios, pues que sepas que tienes esa fotografía del proyecto ahí estática a la que vas a poder volver siempre que quieras. Entonces, ese es el commit, es también una cosa que se utiliza muchísimo. Y por otro lado, es como, vale, yo os estoy dando un proyecto, ese proyecto está en internet, os digo que lo podéis descargar, que podéis haceros una copia en local, que podéis hacer commit, podéis hacer vuestras fotografías cambiando cosas, pero cuando le digáis, vale, quiero subirlo a internet, te va a decir, no, este proyecto tú no tienes acceso, tú no eres el dueño, el dueño soy yo, digamos, entonces vosotros no podríais hacerlo, pero sí que podéis hacer otra cosa, que se llama un for, que significa básicamente, yo me descargo tu proyecto, desde el proyecto que me he descargado, está enlazado a ese proyecto que he creado yo y que está en internet, pero ese enlace lo podéis romper. Entonces, eso es lo que se denomina fork, romper ese enlace, que tiene cosas buenas, es decir, tú vas a poder entonces ponerle un enlace a otro repositorio donde tú quieras subir ese proyecto y que no va a tener nada que ver conmigo, vas a poder subir, vas a ser tú el dueño oficialmente de ese proyecto y por otro lado va a tener la parte mala de que si yo publico nuevos cambios, tú no vas a poder descargarlos o no te vas a dar cuenta de que esos cambios se han producido en mi proyecto y no los vas a poder incluir en el tuyo. Entonces, bueno, pues tiene esas dos vertientes, una buena y una mala. Y a eso es a lo que decía que se denomina fork.